Las 7 y las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio, el día de Santa Matilde. Matilda, verán otros, reina de Alemania. Esta reina era muy buena, pero tenía unos hijos muy malos. Se había casado con Enrique de Sajonia y... ¿Sajones como los anglosajones e ingleses? No, no, es que no son ingleses, son alemanes. Claro, los sajones son alemanes. Y los normandos, franceses, de Normandía, que no... es que Inglaterra engaña mucho. Bueno, ¿pero qué pasó con Santa Matilde? Que al principio no era santa, era solo reina. Bueno, pues que tuvo dos hijos que le debieron de salir socialistas o cutinejos, Otón y Enrique, porque estuvieron de acuerdo solo en meter a su madre en una especie de manicomio fino para que no se gastara el dinero del reino en hacer caridad. Se lo dedicaron a la guerra civil y ahí se pusieron a matarse mientras la madre no podía dar limosna y ella estaba en su torre rezando y así murió en lohor de santidad. No se dice olor de santidad. Santidad, por buena que sea, no huele. Es lohor, alabanza. Lohor de santidad. Murió en olor de santidad, pues al tercer día mal. Y etá, ¿eh? Bueno, hoy va a llover en todas partes, pero ojo, sobre todo en Andalucía, que no es costumbre hasta el punto de que hay alerta roja por chubascos o tormentas muy fuertes. Tenga mucho cuidado. Las temperaturas parecidas a la semana pasada, tenemos 11 de máxima en Madrid, lo mismo que teníamos, 23 de máxima en Almería y la mínima de nuevo en León, un gradito. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles, pues, todo lo que está pasando, que sepamos. La verdad es que esta es la primera guerra que ha sido retransmitida en directo, no solo, bueno, guerra, invasión militar y masacres civiles. Putin está mostrando lo que son los comunistas, lo que siempre ha sido. Es que una guerra no, no es una guerra, es una masacre civil. Luego, además, está lo militar, pero básicamente van siempre a lo mismo. Lo hicieron ya desde la Primera Guerra Mundial, poco después, bueno, en el año 20, cuando gana Lenin la guerra a los blancos, porque los ingleses, el George Progress, laboristas, lo dejan tirados a los blancos, entonces gana Lenin y lo primero que hace es tratar de recuperar Ucrania y Polonia. ¿Y qué pasa en Polonia? Pues que Pilsudski, que fue uno de los fundadores reales de la moderna Polonia, les pegó un palo a las puertas de Varsovia que crujió al Ejército Rojo. Ahí estaba la Comintern, el cuento de memoria del comunismo, con unos grandes mapas, invitados de todo el mundo, mira, vamos a tomar Varsovia, yo creo que es a las 7, no, o sea, a las 7 y 10 quizá, porque hay mucho barro hoy, incluso 7 y 20, no sé, no sé, yo creo que 7 y cuarto, como mucho habrá caído, habrá caído, lo que se le cayó fue el pelo al Ejército Rojo. ¿Por qué? Porque los polacos lucharon, lucharon y vencieron. El odio a Ucrania que le cogió también entonces Lenin, lo mismo que a Polonia, duró eternamente, siempre. La manera de machacar a estos estados, que no formaban parte del Imperio Ruso, como se dice, eran estados que de alguna manera habían estado en distintos formatos, por ejemplo, hay un principado de Lituania y Polonia, o sea, todos esos países dibujan y redibujan sus fronteras, todos tienen, como todos los grandes imperios, pasaba con el otomano, tienen siempre minorías dentro de mayorías, que a su vez son minorías de otras minorías, etc. Total, que con un imperio, eso se mantiene, digamos, ordenado. En cuanto quitas la espita del imperio, de un poder por encima de cualquier país, nación, estado, como quieran, entonces directamente van a la guerra todos contra todos. La balcanización, se dice de los Balcanes, pero prácticamente es de todas esas tierras de sangre que dice, que cuentan, es el libro extraordinario, Timothy Snyder, que es un libro tremendo. Pero en el caso de Lenin, en el caso de Putin ahora, hay una dirección siempre la misma, acabar con sus élites, con todos los profesores, los ingenieros, los arquitectos, sobre todo los militares, hay la masacre famosa de Katyn en Polonia, y luego destruir las ciudades, para que tengan que vivir en la pobreza. La pobreza, el hambre en general, es un arma terrible. Contra el hambre es imposible luchar. Y el que tiene hambre no se preocupa de defender su balma ni tal, se muere de hambre y lo que quiere es comer aunque sea hierba. Bueno, esa ha sido siempre, siempre, la táctica de sometimiento de los comunistas. Comunistas, comunistas que vienen de Moscú. Ahora hay una corte de la Melibranquios de Sánchez, que se empeñan en decir que Putin no es comunista, que eso de decir que es comunista es de extrema derecha. Llega tarde Pedro Jota, porque esto es lo que decía Zapatero hace dos años, cuando decía, ¿por qué? ¿Qué dicen que Venezuela es comunista? ¿Comunista? ¿Qué es eso de comunista? ¿De qué es de comunista? Pues que son comunistas. Es que son comunistas. No hay libertad de expresión, no hay pluralismo político, hay censura de prensa, se asesina a los opositores, la economía está dirigida, la ruina es absoluta, el mercado negro lo controlan los comunistas, eso es el comunismo. Eso es el comunismo. ¿Y qué es Putin? Comunista. Por eso lo apoyan todos los países comunistas. Los países no, los estados. Nicaragua, Cuba, Venezuela y todos los comunistas, más o menos, dirigidos también por Pekín, que es la gran potencia comunista de hoy, antes era Rusia y la pequeña China, o sea, la URSS y China, y ahora es China, y la nueva URSS, que es la de Putin. ¿Por qué ataca a Putin así como los comunistas? Porque es comunista, su visión del mundo es comunista, se crió como comunista, piensa como un comunista, mata como un comunista, porque es comunista. ¡Ay! Pero no digamos al servicio de habitaciones de Sánchez que es comunista Putin, no, no, no. Putin ahora resulta que es de derechas, y mañana será liberal, ya verán. Bueno, el problema es que Putin es básicamente un asesino totalitario comunista, apoyado por todos los gobiernos y por todos los países comunistas y por todos los partidos comunistas del mundo. Unos más, otros menos, unos disimulan más, otros menos, porque no es muy popular, esto de ver todo el día como mata niños, bombardea maternidades, masacra. Los mismos periodistas dentro de Rusia, que fuera de Rusia, mata a uno en la guerra, pero que fueron a por él. Como ponía press, pues tiro a blanco. Bueno, es que son así. Pero ¿qué se creía? Estamos viendo lo de siempre. Esto es el Ejército Rojo, la masacre. El Ejército Rojo que violó entre 2 y 6 millones de alemanas sistemáticamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Relación en masa, desde niñas hasta abuelas. Este es el Ejército Rojo. A ver si nos enteramos. Putin amenazó con atacar los puntos de ayuda militar a Ucrania, y lo ha cumplido. Rusia ha bombardeado con misiles una base a 25 kilómetros de Polonia, causando al menos 35 muertos. Este punto es Yovori, que es un centro de adiestramiento de tropas ucranianas y de voluntarios también de distribución de material y armas aportadas por la OTAN. Zelensky, la pasada madrugada. Teníamos razón. Llevo mucho tiempo diciendo que el Nord Stream 2 era un arma que golpearía a toda Europa. Ahora está claro. Y ahora vuelvo a repetir. Si no cerráis nuestro espacio aéreo, entonces solo es cuestión de tiempo antes de que los misiles rusos caigan en su territorio, en el territorio de la OTAN, en los hogares de los ciudadanos de países OTAN. ¿Pero qué ha sucedido? Algo que explicaba muy bien Neil Ferguson ayer en El Mundo. Vamos a ver. Lo que no puede ser es que cuando estás en una guerra, digamos, psicológica, tú digas que no vas a atacar. Hombre, por lo menos siembra la duda, para que el otro se lo piense. Pero lo primero que ha hecho Estados Unidos, no solo el presidente Momia, citaba un informe de un tío del... En fin, hay una cosa allí que en teoría debería ser muy importante, que es el Consejo de Seguridad Nacional, que es como el cerebro de las operaciones militares. Luego ya está el Estado Mayor, el Pentágono, en fin, los militares, de verdad, que normalmente son mejores que los civiles. Pero los civiles son aventura, hacen política ahí como podrían hacerla en la agricultura o el maíz. Pero, vamos, va, hay dentro de la agricultura, supongo. También hay transgénico que digan lo que digan, es estupendo. Bueno, no lo cogen las plagas. Por eso se hace el maíz transgénico, aclaro. Lo transgénico ha salvado millones de vidas de la muerte por hambre. Trigo, en fin, todo empezó en la India. Pero vamos a lo fundamental. ¿Cómo vas a decir, no podemos atacar porque sería la Tercera Guerra Mundial? Pero, Somerluzo, si es lo que te está diciendo el otro. Es que, ojo, que tengo el botón nuclear, que estoy muy loco, ¿eh? ¿Eh? ¡Eh! ¡Ojo conmigo! ¡Je, je, je, je! ¿Tú crees que si estuviera loco haría eso? ¿De qué? Pero Estados Unidos... Bueno, este tío ha dicho que Estados Unidos... El Consejo de Seguridad Nacional es una cosa muy seria. Que Estados Unidos no tiene que participar en ninguna guerra en ningún país como si eso fuera voluntario. Dice, mira, pues hoy no sé qué hacer. ¿Qué tal, qué te parece, Jim, una guerra en Oceanía? Hombre, Jack, pues la verdad es que nunca hemos tenido una guerra en Oceanía, ¿verdad? Espera a ver... Bueno, no sé si algo en la Segunda Guerra Mundial... Pero vamos, poco, poco, poco. Hombre, pues mira, Australia, ¿no? Simpático, canguros. Podríamos hacer ahí algo. Vamos a ver, a ver qué encuentro. Pues tú, tú vas a la guerra cuando tienes que ir a la guerra. No hay más remedio. Estados Unidos no ha sido nunca un país agresor. Es un continente, se basta y se sobra. Pero en la medida en que era una gran potencia, primera o segunda del mundo, ha tenido que combatir donde había trincheras, donde había fronteras. Cuando Corea del Norte invade Corea del Sur, tiene que ir. ¿Y qué hace ahora? Va y no va. Entonces, ¿qué hace? Pues se te va a masacrar. Pero que no ha cambiado la naturaleza de ese régimen. Entre dos democracias puede haber un conflicto territorial y hasta escaramuzas. Pero no paran de escaramuzas. Que al final llega alguien, el Papa o el Meapilas de turno, o si no, el Dalai Lama y negocian, y se hacen la y les dan el Premio Nobel de la Paz. Pero un régimen distinto de otro trata de imponer qué es lo que hizo Lenin declarando la guerra a Ucrania. Imponer un régimen comunista. Lo que quiere Ucrania es un régimen liberal, democrático y capitalista. Y claro, los comunistas de Putin no lo pueden admitir. No es que es un delirio de Pedro I. No. Si fuera de Pedro o de Catalina la Grande, no lo apoyaría China. Si lo apoya China, ¿por qué es? Porque le gusta que vuelva el imperio de los zares. No. Porque es un régimen como el suyo. Un régimen comunista. De mafia de partido. Y esto es esencial. Lo terrible de Europa... Por cierto, como es la segunda que hace Borrell, ya es público, se ha publicado en Estados Unidos, que Borrell impidió, con una supuesta indiscreción, la entrega hace tres semanas de aviones desde Polonia a Ucrania. Y yo no creo en las casualidades. Borrell no es un imbécil. Malvado, sí. Retorcido, ni les cuento. Brillante, a ratos. Hipócrita, siempre. Y un mal bicho. Un mal bicho. Una semana antes de empezar la invasión, dijo, guerra, no exageremos, como dice ahora, las veces que hace Moscuita, decía, no exageremos. ¿Cómo que exageremos? Esto lo dijo la víspera. Una semana, solo una semana antes. Habían publicado Estados Unidos, que se creía que se puede hacer la guerra por teletipo. Pero Estados Unidos lo ha publicado todo. Lo que falta es la voluntad de intervenir. La OTAN tiene un ejército muy superior al ruso. Si la OTAN quiere, por supuesto que frena al ejército ruso. ¿Por qué el ejército de Putin avanza? Porque la OTAN ya dijo que no iba a intervenir. Y ahora dirán, es que como dijimos que no íbamos a intervenir, encima de estúpidos cobardes. Pues lo de Ucrania no, quedará en Ucrania. ¿Por qué no pusieron armas en Ucrania cuando había que ponerlas? Hoy no, no se enfade Moscú, si se va a enfadar igual. En fin, vamos ahora con la parte grotesca. Es que en general la publicidad, cuando hay una guerra de por medio, y se ven los muertos todos los días en el telediario, es obsceno. Prácticamente todo lo que hace Pedro Sánchez es una obscenidad. Pero yo ayer me puse como penitencia para compensar los éxitos del Real Madrid. Y mira, pues ahora vas a ver por televisión española lo de la conferencia de presidentes. Venga, que tú puedes, ánimo. Lo zampé casi entero. Es verdaderamente terrible. O sea, la propaganda esta es como soviética. Luego, menos mal que allí no matan a la oposición. La oposición sale, algún trocito. Pues todo ese mayor honor y gloria de este tío Mendrudo. ¿Y qué es lo que vemos? Lo de siempre. La nada con sifón. Y es que después de ver, volví a ver una ampliada. Las noticias 24 horas, que te meten lo mismo, pero refrito. Un refrito que al final ya no hay quien se lo trae. Pero bueno, dan de sí lo que dan de sí. Muy bien, muy bien iluminados, eso sí, muy monos todos. Pero cabecica poca. Y criterio, a la gana al jefe. La conferencia de presidentes reunida en La Palma concluye con un compromiso por concretar por parte de presidencia del gobierno para una rebaja fiscal. La propuesta de los presidentes populares, negociada ya por su líder Feijó, pasaba por dejar en un IVA superreducido la electricidad y los carburantes. El Ejecutivo no llegará a tanto, pero adquiere el compromiso ante todos los presidentes regionales. También Pérez Aragonés, el presidente catalán que regresaba a la cita tras 10 años de ausencias. Díaz Ayuso reclamó destinar los 20.000 millones dedicados a políticas de igualdad a todas las familias españolas. Isabel Rodríguez le pidió dejar la frivolidad a un lado. Nosotros vamos a poner todo lo que esté en la mano del gobierno de España, toda la potencia y todo el poder que tiene el Estado para que nuestra economía, nuestros ciudadanos no sean rehenes de este chantaje energético. La declaración institucional habilita rebajas fiscales explícitas en favor de los hogares y en favor de las empresas. Sí. El gobierno se ha querido comprometer. No. Hemos propuesto que los más de 20.000 millones de euros extraordinarios que se van a destinar a políticas de igualdad que vayan precisamente para ayudar a las familias. En todas las familias españolas hay mujeres. Si quieren ayudar a la igualdad y a las mujeres, nada mejor que ayudarnos a afrontar ahora mismo la cesta de la compra, los gastos de la energía, con estos 20.000 millones de euros que hemos estudiado perfectamente se podría hacer frente a todo esto. Yo creo que en materia fiscal no podemos nunca frivolizar ni abordarlo como una cuestión menor, porque cuando hablamos de eso estamos hablando, como les decía antes, de prestación de servicios básicos que sufragamos gracias a esos ingresos. Pero vamos a ver, Solerda, que es que no te enteras. Se ha puesto ojiplática. Yo no sé. Lleva lentillas. O debe pensar que con unas gotas que hacen así parece la fiscal particular de Garzón, mal llamada fiscal general del Estado. Miraba así. Es que no podemos... Vamos a ver. Le parece poca frivolización unos gastos extraordinarios que equivalen al presupuesto de la Comunidad de Madrid. ¿20.000 millones de euros? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted lo ha multiplicado? ¿Usted lo va a multiplicar? Y de memoria menos. Eso sí que es frivolizar. O sea, resulta que vamos a una quiebra general de las empresas y eso sí, extraordinarios, por encima, al margen tal, 20.000 millones para chiringuitos de género, que va a consistir en que en cada empresa tengamos una comisaria, comisario o comisari de género, del género epiceno común y ambigüe. Son los únicos... Bueno, hay seis, masculino, femenino, neutro, epiceno común y ambigüe. Epiceno más que nada por los burros y los animales en general. Pollino, género, epiceno. Pero 20.000 millones de euros en los impuestos a la gasolina de dos años. Y es extraordinario, es decir, es un gasto extraordinario que va al déficit y a la deuda. ¿Algún país de Europa ha hecho eso? No, es que somos muy avanzados. Aquí el rojerío, como hace lo que le da la gana, pone impuestos sobre el género. Han aumentado los asesinatos de mujeres un 35% desde que está Irene Montero. Dirán ustedes, prueba de que no sirve para nada. No, no entienden el mensaje de la izquierda. Dirán, eso es que no hemos hecho lo suficiente. Dice, hombre, pero si cuanto más haces la política, más mujeres mueren, eso es que no vale. No, es que no tenemos suficiente dinero. Tú haces un discurso que es moralmente inatacable, porque si no haces el discurso eres escoria, y entonces ellos siempre más dinero. ¿Que ha fracasado el comunismo? No, el comunismo no ha fracasado. Es que no se ha aplicado bien. Vamos a aplicarlo bien ahora y te vas a enterar, Juanito. Esto siempre es lo mismo. Frivolidad, frivolidad. Es con la ruina que tenemos encima meter 20.000 millones para los jueguecitos florales de la petarda esta que se ha ido a Chile y le ha pegado un menú a Boric, que ese va a cambiar de género y de acera y de todo. ¡Qué estrechamiento de las relaciones! A Chile fue el momento en que triunfó ayer sombrero luminoso, que ahora, ¿qué ves el que lleva el sombrero dentro del crepe? Le han hecho una especie de mole, de, no sé, de altiplanicia ahí en ese pelo negro, que yo no sé si es pelo o si es casco. Y llega el tío petardo Pedro Castillo, que es el modelo judicial que está siguiendo España. De la Fiscalía de Zoray Dávalos, que ha imputado a 26 personas de lo más granado, de Mario Vargas Llosa, a Keiko Fujimori, pasando por Rospillosi, por el almirante Montoya, que tuvimos aquí, los políticos y periodistas intelectuales más destacados del Perú, todos traición a la patria, sedición, rebelión, por haber pedido que se recontaran los votos de la segunda vuelta. ¡Ojo! Que además no se hizo. ¿Y esto qué peligro tiene? Hombre, el de Bolivia, que ya empezaron así. La Fiscalía te acusa de un disparate, pero llega otro fiscal y pide prisión preventiva. Y te vas a la cárcel. Esto ya ha pasado en Bolivia. Y este es el modelo de Perú. Y ese es el mismo modelo de España. Calcao, eso es lo que ha hecho Dolores Delgado de Garzón. Sobre esta cuestión, me parece que no se ha enterado bien la oposición de lo que está en marcha. El caso Ayuso es esencial. Es esencial. Y Feijóo no acaba de entender. No acaba de verlo. ¿Por qué? Porque es incómodo. ¿Por qué es ir a la guerra? Es no ir de reina madre y voy a heredar. No, 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 no. Es vas a la guerra. Es que si va Ayuso, vas tú detrás. Como seas un problema. Hoy publicamos lo que era evidente. Para un fiscal de verdad decente, es decir, no esta cosa corrupta, la Fiscalía Corrupción, de Luzón y de Dolores Delgado de Garzón, es una vergüenza. No puede ir a su casa y decir, estamos a ver si le encontramos algo a Ayuso. Y le encontráis, pues no. Si es que no hay. Pero tenemos que buscar. ¿Para qué? Para abrir los telediarios. Para abrir los telediarios. Y el PP, pues no sé, mirando al tendido, viendo como casado apuñala a todo lo que le rodea, ya se enterarán ya. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por Libertad Digital denuncian la diferencia de trato entre los casos referentes a los contratos suscritos por Illa y el gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia y el que afecta al hermano de Díaz Ayuso. Estas fuentes explican que los casos que afectaban al gobierno socialista se archivaron y se guardaron en un cajón al entender que se firmaron en plena pandemia. Sin embargo, en el caso que afecta a la presidenta madrileña, hasta el fiscal Luzón ordenó seguir adelante con las diligencias a pesar de que el decreto firmado por el fiscal anticorrupción aseguraba que no constituyen indicios de delito. Las fuentes de la Fiscalía aseguran que el caso debería resolverse en unas semanas y temen que este se convierta en otro caso eterno y artificial como el mantenido contra el rey emérito Juan Carlos por parte de Dolores Delgado. Bueno, y ahora vamos con el detalle grotesco de este sombrero luminoso o sombrero crepado que debajo tiene una fiscal. Es una cosa, es lo más parecido a un sapo cancionero que yo he visto Zolaida Ábalos. La ves y dices no puede ser. Esto es una deformación. No puede ser una rana. Y además entre ella y otro cada uno sucede al otro el otro al uno han creado una especie de fiscalía conyugal o fiscalía por parejas por colleras. Y encima la denuncia su segunda por corrupta. No, no, es que mandan mucho las mujeres en Perú aparecen mucho y los machistas son los comunistas, claro. Son unos chulos. Pero unos chulos. El otro día un venezolano bolivariano se presentó en el Instituto de la Mujer que hay un Instituto de la Mujer en Caracas. Así les dan de comer, claro. Se dan de comer entre ellos. Y dijo que les garantizaba que iban a tener hombres todas y bien armados, bien provistos. Palabra. Esto es la inauguración del curso del Instituto de la Mujer del curso de este año. ¿Creerán que las gallinitas piaron? ¿Creerán que tornearon al gallo y le afearon la conducta? Nada, están cantados. Ahora, ya se ha descubierto, lo denunciaba Claudia Toro, que es un fenómeno peruano en la televisión, que es que han encontrado que tampoco tiene título, que él y la señora tienen unos títulos de estos de regalo pues como confraude una universidad privada que además es de Acuña, uno de los sujetos políticos más despreciables, más rastreros y más corruptos de la política peruana pues que tienen ahí un título que les dieron juntitos al señor y a la señora de la manita, pero resulta que no existe, que tienen sí, han expedido el título, no hay profesores, no hay asignaturas, no hay notas, no hay absolutamente nada y de lo que él sabe es sobre todo de geografía, como ha acreditado en Chile. Libertad Digital ha tenido acceso a un escrito de la Fiscalía peruana que acusa a 26 miembros de la oposición al gobierno comunista de Castillo, les acusa de atentados contra la integridad nacional, sedición o conspiración para la rebelión y entre los acusados están Keiko Fujimori, Mario Vargas Llosa o el exministro Daniel Córdoba. Este fin de semana Castillo acudía a la toma de posesión de Boric en Chile, esta era su respuesta ante las preguntas de los periodistas a su llegada a Santiago de Chile. ¿Cómo describiría los últimos cuatro años de relaciones entre Lima y Santiago? Bueno, muy fructíferas, ¿no? Yo creo que hoy estamos en otra etapa y me ha gustado tremendamente esta transmisión, esta transferencia del hermano Santiago con Boris. Es una muestra de que las cosas sí deben ir de la mano siempre y más que todo más allá entre Perú y Santiago, creemos importante de que una de ellas es mostrar en este pronto en el gabinete binacional que tenemos. Esto del gabinete binacional que se le ha escapado entre aquí. ¡Hombre, Santiago, el de Chile! ¡Veche, Santiago, si no te conocía! Este merluzo, este imbécil y el signo es el lápiz. Debe ser que quedase con el lápiz no yo voy a hacer la A, pero le dieron el título y dice tú vas a ser profesor. ¿Yo? ¿Eh? ¿Yo? Sí, tú vas a ser profesor. Sí, Vladimir Cerrón que es el comunista el que verdaderamente manda, claro, un ladronazo que ha ido condenado por corrupción, no es cualquier cosa. Es comunista, manda en la región de Junín y ahí paga la campaña al narcotráfico de Sendero Luminoso. Es todo una bola. Pero este animal que primero recordarán que iba de champiñón con ese sombrero que se había marcado siete tallas más altas más grandes que cantiflas y ahora resulta que esto no era cantiflas, que es que el pobre no sabe hablar. Cree que Santiago que es un tío de la chota, que chota es la provincia donde viene, de chotano, que está como una chota, es que se llaman así, chota, son chotanos los de la chota. Pues este piensa que el hermano Santiago pues sea un pastor o algo. El hombre es Santiago. Santiago, pues Santiago será un señor, ¿no? Este es su nivel. ¿Y creen que eso les importa? En absoluto. El gabinete binacional es un modelo que es lo que han creado, el modelo, siempre hay que ir a Bolivia, que es el modelo experimental, de una especie de estado plurinacional, indígena, etcétera, dirigido y alimentado por el narcotráfico y teledirigido por Cuba. Es decir, es el narcotráfico comunista, es Baltasar Garzón Real, el cártel de los soles, pero siempre la herramienta jueces y fiscales, jueces y fiscales. Y aquí sin enterarnos. En fin, me voy con Iberia a ver cómo está el planeta. En Iberia estamos de estreno. Acabamos de incorporar a nuestra flota un nuevo A350. Consume un 25% menos de combustible que otros aviones similares. Es el más moderno de la flota de Iberia y el más silencioso del mercado. Volamos hacia un futuro mejor. Iberia, cada día, es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Eso es. Seguritas directas para proteger lo que de verdad importa a Federico. Son eficaces y además son rápidos porque si llamamos ahora al 900-130-900, el teléfono en el que nos van a aportar toda la información, seguro que nos dejan instalada esa alarma hoy mismo. Como 900-130-900. Bueno, pues vamos allá, Silvia, Daniel, vamos a contarles algo de lo que ha pasado aparte del hastío que produce otra vez la foto animada de este pájaro de cuenta corriente. Montó una, se hizo para no compartir Falcon, él promovió un vuelo charter donde estaba toda su persona. Esto faltó un vuelo especial para llevar para llevar a toda su persona, a su sanchidad, a su majestad sanchística, para llevarla a la isla de la Palma un poco más si no cabe el avión en la isla. Miran ustedes, lástima, volcán, lástima, lástima, sí, sí. No, va bien, pero, en fin. ¿Qué es lo que, para qué ha servido aquello? Bueno, ayer por primera vez, no te lo creas, no lo habrás visto, pero es la primera vez que he visto a Juanma Moreno, sincero, elocuente, sabes que siempre es con el freno de mano echado, marca Soraya, no quiero meterme en lío y tal, pero estaba el hombre, se le veía tan harto que dice, bueno, pues, es que claro, uno sale siempre de estas con una sensación agredulce de, qué bien, ¿no?, la foto, pero, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hemos hecho? No han hecho nada, nada, prestarse para la foto, y se le veía tan, dice, pero, con las cosas que tengo yo que hacer en Sevilla, preparando las elecciones, y pierdo aquí un tiempo preciso con este mamarracho que se va a tomar las fotos, bueno, pues tal cual, y al que más atención le dedicaron, los distinguidos profesionales de televisión española, al que mejor trataron fue al golpista, separatista aragonés, que aragonés lo lleva por castigo, voy a llamarse sardo o siciliano. Pero aragonés ha asistido este domingo a la conferencia de presidentes celebrada en La Palma, es la primera vez en diez años que un presidente de la Generalidad acude a este tipo de encuentros, aunque el líder de la Esquerra dio plantón al rey en el posado oficial e insistió en que su presencia en el foro es algo excepcional por la guerra en Ucrania y por sus consecuencias. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, se mostraba satisfecho por su presencia, pero lamentaba el plante. La participación de Cataluña en este foro se debe a la excepcionalidad del momento, por lo tanto, la normalización política vendrá mediante la negociación política que desde nuestro punto de vista se conseguirá con el reconocimiento del derecho de Cataluña a decidir su futuro en un referéndum de autodeterminación. No ha llegado tarde, eso son tonterías, vámonos, que no ha llegado tarde, ha llegado cuando ha querido, a propósito, tarde llega uno cuando pierde el taxi o cuando pierde el autobús o el avión. ¿Por qué lo esperáis? ¿Por qué lo agasajáis? ¿Y por qué Televisión Española siempre por órdenes? Porque ahí no se mueve una hoja si no lo manda al comisario jefe. ¿Por qué le dais un tratamiento especial? ¿Y por qué no da esto de que va a recordar que quiere la separación? Si no que sea una Ucrania, que si Ucrania espera a Cataluña, que si Cataluña espera a Ucrania. Porque esto lo ocultaron en televisión, en las 24 horas, lo vi dos veces, porque me parecía difícil que este tío no metiera esto, que es a lo que va. Bueno, este paje, como decía García Butraño, no es una mala palabra ni una buena acción, pero nunca, ¿eh? Qué malo es el tío. Bueno, vamos ahora a uno de los asuntos que la Unión Europea ha pedido, ahora que se toma incluso un imbécil como el pato Donald Tusk, se toma en serio, pues la Unión Europea ha pedido que se juzguen los casi 400 asesinatos de la ETA. Repito, la Unión Europea ha pedido que España no deje impune casi 400 asesinatos de la ETA que no han sido juzgados. Y como no actúa el gobierno, porque es socio de la ETA, desde ahí condena esas líneas rojas. Decía Bolaños, no digas líneas rojas, Félix, que tú has leído el libro, eso es líneas rojas, está bien para los calviños y esto, pero líneas rojas, ¿qué es eso? Líneas rojas, brotes verdes, luces largas, esas bobadas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si los jueces quieren, pueden, por lo que la mayoría quiere ascender. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, reabre la causa por el asesinato de Miguel Ángel Blanco para tratar de esclarecer quién dio la orden de asesinarle. Mientras, Dignidad y Justicia denuncia la cobardía del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional por no prohibir el ongui de Torre Aletarra y vaya guinara en Verango, Vizcaya. La asociación lamenta que el juez no pidiese informes a la Policía Nacional y la Guardia Civil, a pesar de que la Fiscalía era partidaria. El terrorista, miembro del Comando Nafarroa, fue recibido en el frontón municipal a puerta cerrada entre cánticos, pasillos y gritos a favor de ETA. Bueno, es que esto es, esto es el día a día en el País Vasco y en Navarra. Esto le llaman la tranquilidad, la normalidad. May Chabel, le llaman los mamarrachos estos de los Goya. O sea, vamos a hacer como qué. Como qué, qué. Que la ETA manda más que nunca. Ay, es que no es la ETA que no mata, que no mata. Con efecto retardado y con silenciador. La prueba es que hay 400 asignatos de la ETA sin juzgar. Si eso no es matar, impunemente. ¿Y quién ha llevado a los setarras a casa para que los agasajen? El gobierno de Sánchez. Marlaska, que si es más traidor no hace ortiga. Esta es la realidad. Lo anunció ya el sicario de Putin y de Irán, Pablo Iglesias Turrión. Están en el bloque de poder. Y eso le parecía muy bien. Claro, la ETA es un partido comunista como Podemos, como el Partido Comunista. Llamarle de España es exagerado, pero bueno, digamos que por lo geográfico y por tradición. Esta es la realidad. ¿Por qué Vox es malo y la ETA es buena? Porque la ETA colabora con el gobierno. O lo que es lo mismo, el gobierno colabora con la ETA. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a una república soviética en Navarra y en el País Vasco, pero vamos, ¿para qué están haciendo esto si no? Hombre, siempre, eso aquí no puede pasar, hombre, ¿cómo va a pasar esto? Hombre, siempre igual, siempre la misma historia. Hombre, ¿tú no ves que Putin tiene ya 140.000 tíos en la frontera? ¿Será para invadir Ucrania? No, hombre, no. Y la ONU, y la UNESCO, se lo olvidó el padre Ángel, padre Ángel, y además de hecho el papa no tenía seguro que permitirlas. El papa ortodoxo, Cirilo I, ese sí, ese lo ha bendecido, dice que es una guerra contra los gays, contra los gays, pues aparecen todos con unas señoras estupendas, vestidos de militar, empezando por Zelensky. No parece muy gay ni Zelensky ni su señora, pero ¿qué sabe el payaso este? Eso sí, que hay que ver qué liturgia conservan los ortodoxos. Yo creo que lo que pasa es que en el incienso meten algo. Tienen, están así. En fin, bueno, vamos ahora con algo que trataremos luego con el interesado más despacio. El Partido Popular y Vox comenzarán a negociar en los próximos días el reparto de consejerías tras alcanzar un acuerdo de gobierno en Castilla y León. El partido de Juan García Gallardo podría quedarse con agricultura y también con educación. La encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo no refleja todavía los efectos del pacto, pero sí la salida de Pablo Casado del PP. En dos semanas sube 1,3 puntos hasta el 23,9% de apoyos y lograría 100 escaños. El PSOE se estanca en el 26% y lograría 104 diputados. Vox se consolida en el entorno del 20% con 70 representantes. Juntos, Partido Popular y Vox alcanzarían los 170 diputados a solo 6 de la absoluta. PSOE más Podemos que lograría 25 diputados se quedarían en 129 representantes. Pero lo fundamental yo insisto en ello hoy en el mundo es que entienda esto es muy difícil en el PP es que no me lo puedo creer. O sea, esto vamos a hacerlo bien, ¿no? Que se llama. Que hasta ahora lo han hecho mal. Claro. Feijó, que presume las cuatro mayorías absolutas con razón. Claro, cuatro mayorías absolutas no es por cualquier cosa. Puyol tuvo cinco, creo, pero en fin. Fraga tres o cuatro también. No garantiza, pero tranquilidad, siempre mandan los mismos. Ahora, el PP sin Vox no es nada. El PP sin Vox manda el PSOE. Ahora, ¿qué es lo que quiere el PP? ser el segundo del PSOE o ser primero o segundo de Vox. De momento, la vieja guardia lo que quiere estar se pegaba al PSOE que siempre está ahí. Y se les nota, se les escapa por todos los lados. Y la gente joven que en poder solo está Ayuso es exactamente lo contrario. Necesitamos a Vox para echar al PSOE que es exactamente lo que dicen los de Vox. O sea, hay dos líneas nítidas que además es una división generacional. Quito ha casado que eso no es un género, eso es un número. El número de traidor que monta continuamente. Ahora se dan cuenta, ¿no? Que es traidor. ¿Qué creían? Que un tío que apuñala a Ayuso no va a apuñalar a Fijo? ¿Por qué? ¿Por ser vos quien sois? ¿Hondad infinita? ¿De qué? Un bichejo traidor es un bichejo traidor. Un escorpión es un escorpión. Ya puede ponerse la rana como se ponga. No lo cojas. Lo han cogido. Lo tienen que aguantar un mes. Alguna le hará o algunas. Si no, al tiempo. Bueno, vamos a hablar con García Gallardo a las 9 y 20 más o menos en la tertulia y que nos cuente cómo ha evolucionado desde el día la noche en que salió Abascal diciéndole se te está poniendo cara de vicepresidente y ahora que ya está a punto de que lo no sé si jurará prometerá o votará a abríos. Vamos con los datos concretos de la ayuda militar a Ucrania. ¿Qué es lo que tiene que hacer la OTAN? A armar a Ucrania por todos los lados hasta los dientes y para la guerra de guerrillas. Dice, los rusos no dejarán nada de Ucrania. Bien, pero Ucrania no dejará nada de los rusos. La guerra es una guerra. O sea, no es un sorteo. Bueno, y faltaban armas. Van llegando. El sexto avión fletado por el gobierno español con armamento ya ha llegado a su destino cerca de la frontera con Ucrania. El avión del ejército del aire despegó de la base aérea de los llanos cargado con lanzagranadas contra carro, cartuchos, fusiles y ametralladoras para reforzar a las tropas ucranianas en su lucha contra la invasión rusa. España también ha enviado a la zona material humanitario. Rusia intensifica los registros y controles a la salida del país con preguntas sobre si el viajero está a favor o en contra de la guerra. El reportero Mark Marginedas ha explicado a este programa que se ha visto obligado a dejar todas sus pertenencias en Moscú y a salir del país por seguridad. En sus 22 años de mandato Putin ha asesinado a una decena de periodistas y opositores y el julio pasado en plena pandemia se perpetuó en el poder hasta el año 2036. El fotoperiodista Fidel Fernández Raso denuncia que Putin ha conseguido llegar a este punto por la omisión de Europa. Un régimen formado por gente que llegó al poder en una época en la cual el país estaba desgarrado de luchas entre mafias. Se puede entender que Putin y su entorno son la mafia que consiguió imponerse al resto de las mafias y que llega de ahí mediante métodos propios del crimen organizado. Y lo que les importa sobre todo es someter. Lo que pasa es que igual el occidente no ha prestado mucha atención digamos a lo que sucedía en el interior del imperio ruso y prestaba más atención a lo que sucedía en zonas de Oriente Medio. Yo creo que se tenía que haber sido más vigilante con el imperio ruso. La gente que está saliendo de Rusia en el control de seguridad les preguntaban primero cuál es su posición sobre la guerra y en algunos casos les registrar el ordenador el teléfono etcétera el KGB el que manda en Rusia porque en Rusia manda el KGB como en tiempos comunistas lo esencial se han repartido no se privatizaron las empresas particulares en media docena de la mafia de Putin que estaban en otras mafias y se asocian como pasa con la mafia pero qué creen que pasan los partidos comunistas vayan a Perú se están repartiendo hasta quién administra la cocaína claro lo que no saben es trabajar honradamente ni respetar la ley eso nunca pero asociarse matar al prójimo eso sí hombre en fin nos vamos a la mutua estamos angustiados todos yo creo con los precios la subida de la gasolina la subida de la luz la cesta de la compra alguna gente también le está subiendo ya el precio de su seguro de coche aunque eso afortunadamente tiene fácil solución se llama mutua solo hay que llamar al 91 555 55 55 y te garantizan que te van a bajar el precio de tu seguro sea cual sea 91 555 55 55 y solucionado esto es muy fácil esto es la mutua pues nos vamos rápidamente con CaixaBank a la prensa económica del día es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos Luis Fernando Quintero muy buenos días qué tal Federico buenos días los lunes rotellar y por desgracia la despelunchada Teresa Rivera sí los dos protagonistas hoy rotellar nos cuenta cómo está cayendo la productividad por puesto de trabajo en España y cómo la economía española hunde por tanto su competitividad uno de los principales problemas que tenemos desde hace mucho tiempo que no se ha querido atacar y que precisamente las medidas que se han tomado por parte del ejecutivo han venido a empeorar esta situación y por otro lado tenemos a la ministra del ramo que tiene que ver con la subida de los precios de la energía la transición ecológica es la ministra de huir de la energía que hay eso es hacia dónde bueno pues fíjate hacia dónde Teresa Rivera titular que destaca en expansión las empresas que más ganan deben dar más para bajar la luz es decir las empresas a las que se les están subiendo los costes de una manera exagerada y que además son muy grandes pues tendrán que pagar todavía más de lo que están pagando para que todos los demás tengamos la luz más barata bueno eso es lo que dice Teresa Rivera hay que decir que la empresa que más gana es Hacienda es el gobierno que no el Estado porque el Estado está colapsado a ver cómo decimos para que se entienda cada vez que pagamos la factura del gas o de la luz hay un porcentaje que van impuestos porcentaje es decir que cuanto más paguemos más porcentaje va a las arcas del Estado y a eso no renuncias no a eso no 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 vamos a renunciar a cobrar impuestos Federico en fin pues nada vamos a las noticias de cercanía ¿te acuerdas cuando le dijo a Bascal a Gallardo se te está poniendo cara de vicepresidente y el ruboroso como dice hombre tal oye patapaf y aquí le tenemos sí señor lo veré a las 9 y 20 hablaremos con con él a ver si se porta bien y no hay que empezar a llamarle excelentísimo bueno a ver a ver a ver si quieres conocer a fulanito dele un carguito eso es ciencia pura vamos ya gracias a ver a ver a ver Gracias por ver el video.